La idea nace viendo la tendencia que había en el país en sí de los de los parques de food trucks y este tipo de cosas veía que en Ibarra no había algo interesante como para que podamos compartir lo que son tragos, lo que son comida y que se conviva eso, o sea que puedas estar con tu familia en una mesa comiendo y que puedas estar con tus amigos tal vez tomando un cóctel o con tu novia en una cena y que todo eso tenga convivencia, que nadie perturbe a nadie, ¿me entiendes? que haya niños, que haya jóvenes todos. El proyecto nace en septiembre, agosto, septiembre del año pasado, donde comencé y a ver todo esto. Una vez que comenzó el proyecto así, comencé a hacer el estudio de mercado, el estudio de mercado, que le gusta a la gente, que le gusta comer, que quieren en un lugar, más que nada lo que quise hacer es un lugar donde la gente se quiera quedar, o sea donde estés comiendo y no quieras ir, pero si es que te vas te dé pena de irte a ese lugar, ¿me entiendes? O sea estamos jugando un poquito con la experiencia de la gente, la idea del patio de comidas que no teníamos ni nombre, nada, ni lugar, era tener un lugar donde que le sientas tuyo, que te venda una experiencia más que un servicio. Este es un mega emprendimiento, comencé a ver los lugares, una que tengan bastante clientela y les haga falta un espacio grande. Tengo aquí en este local, hay puestos, hay restaurantes que tienen otros locales, en los que capaz tienen dos o tres meses, y a la gente le gusta la comida, de esas, o sea les encanta, son huecas por así decirlo. Tenemos, hay cafeterías, no hay una cafetería que se llama Coffee Time, tenemos otro local que se llama Asterix, que es una de papas, papas belgas y waffles. Los waffles de sal de dulce están los maicitos, que es de chocolate de granado, también con diferentes tipos de acompañantes. Tengo Shark Walk, que es de comida oriental, es toda la variedad que tú puedes encontrar en un chifa, pero en un estilo un poquito más gourmet. Tengo el Metro Pincho, que es un local nuevo, es un local nuevo en el cual la especialidad son los pinchos de un metro. Está la vaca loca grill, que se especializa en lo que es carne del grill, buenos cortes de carne, un poco de la comida venezolana también. Está también Chipotle, que es una localidad de bastante trascendencia aquí en Ibarra, que es todo lo que es comida mexicana y americana. Está Pizzarella, es un emprendimiento que tenían todo a domicilio. Todo a domicilio no tenía un local físico y les iba re bien, vendían de 20, 30 pizzas diarias. Está Burger House, que es un local que ya tiene bastante trayectoria aquí también en Ibarra, que fue uno de los locales en los que yo hice censo en mis redes sociales. Santa Zalas también es una marca nueva. Está yendo súper bien, que tiene las dalitas, que están las dalitas con más de 10 tipos de salsas, los acompañantes, papas fritas, los vegetales. Está Crazy Shakes, que es una tendencia en los postres, que es un batido que, para decirte que un batido viene decorado con un helado magnum. O sea, es un batido bastante exagerado y grande que les encantó a la gente. Está Oe, comida colombiana, toda la variedad de comida colombiana. Tiene desde las arepas, las empanadas, para los domingos familiares tenemos el ajiaco, el caldo de costilla, todo este tipo de cosas. Y la barra que es Central Drinks, es en la cual estamos especializados en lo que es cerveza artesanal, cócteles, en una variedad que no se veía mucho en Ibarra, que es del jean. El jean con todo tipo de acompañantes botánicos, frutas. Los dolores de atención son de 11 a 12 de la noche, de miércoles a jueves. Viernes y sábado, de 11 y media a 2 de la mañana. Y los domingos, de la franja al mediodía, que es desde las 11 de la mañana hasta las 4 y 5 de la tarde, dependiendo la fluencia de gente. Los miércoles son de música en vivo. Tenemos una infinidad de artistas que ya trabajan con nosotros. Más que nada es como que para un after office. Empieza la música en vivo más temprano. El jueves después de micrófono abierto, estamos abiertos a todo tipo de artistas que vengan a demostrar su talento. Tienes tu guitarra, tienes tu tipo de cosas. Exactamente. ¿Quieres tocar? Ven acá. Y el viernes tenemos música en vivo, pero nos dedicamos un poquito más movida, como para que vengas a hacer la previa o te quedes aquí tomando un coctel. El sábado es igual. El sábado queremos hacer un ambiente lounge en el que no necesariamente vengas a hacer la previa o te vas a hacer la discoteca. Te puedes quedar aquí. Hay música variada. Música crossover. Tenemos DJs para ese día. Puedes quedarte aquí o simplemente puedes hacer la previa para irte a una discoteca. Y los domingos, los domingos son familiares. Estamos enfocados más hacia la familia. Música Les invito al Bolívar Food Park, que es el nuevo punto de encuentro de Ibarra, que estamos uniendo todo lo que son los gustos en comida. Estamos logrando crear un ambiente en el cual se pueda convivir familia, chicos, grandes, adultos, los tíos, los adultos, todo el mundo pueda tener su convivencia en paz. Mientras comes, mientras tomas, mientras simplemente vienes a tomarte un café, capaz en el área de abiertas o fumarte un tabaco. La idea es que el Ibarraño le sienta suyo esto. Les invitamos desde miércoles a hoy. Música Música